La llegada del ministro de defensa al salón azul de la asamblea legislativa mientras se desarrollaba la sesión extraordinaria que dejó como resultado el desafuero del general Atilio Benítez ha recibido una lluvia de críticas. Para el diputado y militar en retiro Mauricio Vargas no hay justificación para que David Munguía Payés se haya hecho presente con el alto mando militar. Me parece falto de prudencia y de tacto porque trae a todo el alto mando de la Fuerza Armada cuando es un problema que no es un problema de lo que es la Fuerza Armada, es un problema que el señor embajador militar en retiro tiene en cuando fugió como. Opinión que es compartida por el titular del Instituto de Derechos Humanos de la UCA a pesar de tener concepciones diferentes de la realidad salvadoreña. Se entiende que es por amistad, yo si creo que el ministro debía haber ido en todo caso vestido de civil no de militar, es decir yo eso de presencia de militares vestidos de militares cuando hay un juicio de otro militar me parece un acto de prepotencia independientemente de que lo hagan con esa intención o no. Mientras tanto el fiscal general de la república también cuestionó la visita de Munguía Payés al primer órgano del estado. Cada quien es libre de estar presente pero yo si se va a estar procesando a un fiscal digamos yo no voy a estar presente en esa audiencia, él tiene que responder por sus actos ¿verdad? Las críticas se arreciaron tras la postura mostrada por el titular de la defensa. Nos da un poco de decepción que se politice la política aquí en el país, siempre hemos dicho que vamos a ser respetuosos de las decisiones que se tomen y lo estamos siendo, pero la fuerza armada ve con mucha preocupación la politización de la justicia en este país. También se ha cuestionado el por qué Munguía Payés tuvo que ser acompañado por gran parte del estado mayor. A pesar de los cuestionamientos que ha recibido la llegada del ministro de defensa a la asamblea legislativa, el FMLN asegura que únicamente se trató de una muestra de apoyo como compañero de armas del general Atilio Benítez. Creo que es natural que el ministro acompañado del estado mayor se hiciera presente cuando la persona a la que se estaba imputando o sobre la que se pedía el desafuero es un colega de ellos, de su generación que ha ostentado cargos similares. No me parece absolutamente nada extraño, es un gesto de acompañamiento. David Munguía Payés desde un principio calificó de inventos las acusaciones contra el general Atilio Benítez, pero con 43 votos la asamblea legislativa decidió desaforarlo y el militar deberá continuar con el proceso penal por los cargos de estafa y tráfico ilegal de armas. Cristo Balayala, Meganoticia 19. Cristo Balayala, Meganoticia 19.